Con 42 años en operación, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más importante de México, tiene movimiento las 24 horas de los 365 días del año, genera 16.000 empleos y moviliza hasta 62.000 pasajeros en una jornada. El aeropuerto incrementará su capacidad de tráfico aéreo en 40% para el 2018, debido a las ampliaciones de la Terminal 3 y la construcción de la Terminal 4, convirtiéndose además en uno de los mayores empleadores del destino turístico. El crecimiento estimado permitirá a la terminal aérea más importante del Caribe mexicano ubicarse dentro del Top 5, es decir, los cinco que más movimiento registra año con año. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal, Notimex.